Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy, pero muy bien, estimadísimos becarios de nivel medio superior. Continuando con respuestas a las preguntas que nos hacen, preguntas o dudas que nos hacen llegar a través de los comentarios. Les agradezco infinitamente que se comuniquen con nosotros y hay un tiempo por ver nuestros videos. Una de las dudas que me han mandado últimamente es, he revisado en la aplicación de Bienestar Azteca un par de veces, pero está en ceros. Por favor, quiero felicitarlos porque ustedes ya están viendo este mensaje. No es un error, es un mensaje que aparece en la aplicación. Eso quiere decir que ustedes ya se registraron y ya tienen acceso a la aplicación. Únicamente ven este mensaje que les aparece en cero. La pregunta es, ¿qué hago si aparece el mensaje? Por el momento no tienen ninguna beca pendiente, es decir, su cuenta está en ceros. Entonces, recuerda que el proceso se divide en dos etapas. Primero, hay que registrarse y segundo, hay que retirar. Entonces, si ya realizaste tu registro, se les pide esperar unos días para que se vea reflejado el monto de la beca, ya que el depósito no es inmediato. Entonces, es muy importante que lo contemple. Afortunados ustedes porque ya pueden, ya se registraron, ya tienen acceso. Incluso están viendo este mensaje, aunque está en ceros la cuenta, pero ya en pocos días tendrán ya el dinero listo para que ustedes lo puedan disfrutar. Y que se vaya derechito a la cartera o a donde tengan que ir. Entonces, ahí les dejo esta información. Espero sea de su utilidad. Si así lo es, suscríbanse al canal, activen la campanita, compartan con sus amistades, manden sus comentarios y regálenos un like. Hasta el próximo video que yo necesito. Los bendiga.